Esta es la que yo le canto a mi Jesús de Nazareno ahí en la puerta. Y la vienza ya para ver si me sale bien para poderla cantar. Ay, 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 ay. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.